Hijo, hola, soy yo. Llámame. Tu mamá se tomó tres frascos de pastillas y acabo de encontrarla. Su esposa, Dora, era una mujer excepcional. Ex-esposa. Necesito una tumba para mi ex-esposa. ¿Falleció? Estamos pensando en enterrarla viva. Pase. Todavía no he encontrado vuelo y no sé si voy a poder llegar hoy. ¿Crees que es casualidad que ella se haya matado justo en estas fechas? ¿Eso qué tiene que ver? ¿No te das cuenta de que todo lo que tu mamá hizo fue solo para manipularnos? ¿Y el abuelo? Fue a ver si la abuela sigue muerta. ¿Quién llegó? La tía Lea. Dice que la invitó mi mamá. Ay, oiga, José, yo creo que hay que decirle que Nora está muerta. ¿Qué hay ahí? Los secretos de tu abuela. Ese señor no soy yo, papá. Si tú fuiste el que decidió dejar a mi mamá, ¿esto qué más te da? Lea, hay algo que quiero saber. Mientras estuvo casada conmigo, estuvo con alguien más. Nora, esa menza no tuvo ojos para nadie, más que para ti. Lo único que ella quería era joderme la vida a todos y lo logró. ¿Qué es esto? Una linterna. No, 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 no Gracias por ver el video.